Mirar cómo quedan, por detrás también están tostaditos. Hoy vamos a hacer un pan de ajo con hierbas provenzales. Lo primero que vamos a hacer es cortar la barra de pan. Lo vamos a hacer aproximadamente de un centímetro y medio. A continuación, aquí tengo la mantequilla, que la he desretido un poquito en el microwave. Tengo dos dientecitos de ajo, que los vamos a exprimir bien y se la vamos a poner. Seguidamente vamos a poner una pizquita de sal. Si es mantequilla sin sal, tienen que poner un poquito más. Esto lo tienen que ir probando para saber más o menos qué cantidad poner. Un poquito de orégano. Un poquito de hierbas provenzales. Esto le va a dar un gusto bien rico al pan. Y un poquito de perejil. Y lo vamos a mezclar todo bien. Cuando tengamos todo bien mezcladito, en una bandeja para horno, colocamos nuestro pan. Y vamos a ir poniéndole el preparado que hicimos. Cuando los tengamos listos, los vamos a llevar al horno con el horno ya precalentado a 180 grados Celsius o 355 grados Fahrenheit por unos 10 o 12 minutos aproximadamente. Y mirar amigos, después de 12 minutos ya tenemos este pancito con ajo y hierbas provenzales listo. Mirar, queda bien tostadito. Tiene un olor riquísimo y un sabor delicioso. Espero les haya gustado esta sencilla receta y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.